...y escuchando su maravillosa voz. Y esta noche nos acompaña, así que le agradecimos con un fuerte aplauso, Manuel, y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, el micrófono es tuyo. Yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa, el clave, primavera, la espera, verano, la mara, otoño, un retoño, invierno, un infierno. Y esto es el amor, sí, señor. Dame un beso, ay, dame un beso, dame un beso. si, 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 mi beso, ay dame un beso, ay dámelo por favor ¡Oh, sí, reto! 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 Para un beso Si, 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 si Dame un café Ay, dame tu, por favor Si, señor